Música Hola amigo, bienvenidos Música 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 Estamos viendo como deshuesar muslo en cadera, para hacerlo relleno de carne molida, relleno de carne molida y amarilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Y ahí lo tienen. Un poquito de huesado para rellenar la carne molida, con amarillo, que está aquí el amarillo, haciéndose. no está frito lo vamos a hacer hervido para mantener lo saludable y la dieta ahí hay el huesito que yo lo voy a utilizar para hacer caldo de pollo después les diré como hacer bueno ahí lo tienen después les enseño como queda el resultado bye gracias gracias gracias